Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko... Oh, Dios mío, creo que pise la tablet. Esta es Kyoko del VlogSaviousWords y el día de hoy les traigo el Rob-Up del mes de mayo. Y como ustedes ya saben, los Rob-Ups en mi canal son interactivos. Eso quiere decir que en alguno de estos dos lados, aún no decido cuál, van a aparecer unos botoncitos donde van a salir las imágenes de los libros que vamos a hablar o que van a salir en este vídeo. Así que si ustedes no se quieren tragar todo el vídeo, lo único que tienen que hacer es darle clic en alguno de los botoncitos que los va a redirigir al minuto exacto del vídeo donde empieza la chachara, la charla, la reseña del libro correspondiente. Y aquí, amigos, es a donde Kyoko se le olvidó decirles que si ustedes están viendo este vídeo desde un dispositivo móvil, los botones no les va a servir de nada. Así que vayan a la cajita de la descripción, ahí van a encontrar el minuto exacto del vídeo donde empiezo a hablar del libro que ustedes buscan. Así no se tiene que tragar todo el tocho del vídeo, etcétera, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. Así que sin más que aclarar, vamos a empezar este wrap-up del mes, que realmente no creo que se alargue mucho porque solamente leí tres libritos nomás. Cortitico, pero sustancioso. Empezamos a este wrap-up con este librito. Se llama Secretos bien guardados de Cecilia Curbelo. Es muy famosa por su serie Decisiones, esta serie de libros que son un poco más infantiles, juveniles. Así que es bastante innovador, es bastante, de hecho, intimidante leer a Cecilia Curbelo en otra faceta que sea un poco más adulta. Y es exactamente lo que nos brinda este libro. Así que les voy a decir básicamente de qué trata este libro. No les puedo hablar mucho de él porque es muy cortico. Son tres relatos que hablan o que tienen el factor común que son los secretos. Los secretos de los protagonistas, ellos cultivaron, ellos hicieron su vida con base en secretos que le podrían cambiar todo su futuro. Y qué pasa, que un día ya cuando todo ha pasado, cuando ellos ya hicieron todo un edificio encima de un secreto muy importante, pues el secreto se revela y toda su vida se vuelve patas arriba. No hay más que decir, todos los tres relatos son bastante cortiquitos, pero todos tienen en común eso, el secreto que les vuelve la vida un ocho de un día para otro. Me gusta muchísimo la narrativa, el hecho de ver a Cecilia en otra faceta muy diferente. Me gusta también mucho que los relatos tienen como el equilibrio perfecto entre lo que es el diálogo, la descripción y obviamente la reflexión. Y especialmente la reflexión porque el libro es mucho más reflexivo. ¿Qué problemas tuve con él? Ay, me molestó muchísimo, como raro. Los personajes femeninos son el eslabón débil de esta historia. Todos los personajes femeninos, exceptuando tal vez el del segundo relato, son muy pasivos. Son personajes que son hiper dramáticos, parecen salidos de la rosa de Guadalupe. Entonces sí me causan muchísimo conflicto este tipo de personajes femeninos que son tan opuestos a mí. Eso no quiere decir que el personaje esté mal construido, que sea un personaje mal hecho. No para nada, sino que personalmente choco con este tipo de personajes y me dificultan un poco la lectura. También me dificultó un poco la lectura la terminología tan uruguaya y que obviamente este libro tiene un lenguaje un poco más urbano. Así que sí tuve muchos problemas al principio para acostumbrarme a esa terminología, a esos nacionalismos. No sé si existe esa palabra. Regionalismos, más bien. Que tiene este tipo de libros sí me costó un poquito acomodarme, pero realmente no es que te impida una lectura fluida. Ahora otro tema que tampoco me cuadra tanto del libro es que los temas no son tan contemporáneos como deberían ser. O sea, habla sobre la aristocracia, los matrimonios arreglados, el aborto, la virginidad. Como si fuera realmente un tema tabú todavía. Y aunque hay algunos que tal vez sí pueden ser tabú, no creo yo que sea un tema tan trascendental. Especialmente para esta generación que ya lo ha visto todo. Por eso mismo es que el libro no es tan temporal como uno creería y tal vez no nos se llegue a conectar con el drama de los personajes. Me gustó mucho, mucho ver a Cecilia en esta nueva línea. Me encantaría volver a leer un libro de ella, de este tipo, un poco más adulto, un poco más complejo. Ojalá ella algún día saque otro libro de este tipo. Por eso leí 4 de 5 estrellas en Goodreads a este libro y bastante recomendado. Y el segundo libro que me leí en el mes de mayo fue 1904 vacas de María Cristina Aparicio. Ay, se llama como mi mami. Sin el Aparicio, ¿no? Es el primer libro que leo en colaboración con la editorial Santillana. No por eso quiere decir que mi opinión esté contaminada o algo así. Yo pensé que este libro iba a ser como una entrelectura bastante ligerita, bastante light, pues muy superflua. En absoluto, el libro es como un disfraz. Están disfrazados temas muy adultos y muy complejos. En, digamos, una narrativa muy juvenil y que en primera impresión parecería muy inocente. Para mí este libro, si lo tuviese que definir, diría que es como una puerta a la problemática adolescente de esta generación. Porque se tratan temas como el embarazo juvenil, como la depresión, el suicidio, el trabajo infantil. Hay muchas cosas que se tratan en este libro y que me gustó bastante porque no esperaba que eso se tratara en un libro que en apariencia parece tan infantil. La protagonista se llama Toti y ella tiene un problema con el que yo cargo también, pero no en su misma forma, no en la misma manifestación. Y es que Toti tiene, digamos que la cualidad de transmitir todo lo que ella piensa solamente con una mirada. Ahora lo que no quiero que piensen es que es una habilidad supernatural o sobrenatural. No, 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 no es un superpoder. Ella no es un superhéroe, ni mucho menos. No, realmente es esa habilidad de comunicar empatía o rechazo solamente con la mirada. Y lo que decía yo de que me siento muy identificada con la protagonista es porque a mí me pasa algo muy parecido. Cuando a mí algo no me gusta o cuando algo me gusta mucho, se me transforma toda la cara. Entonces si algo no me gusta, se me tatúa la cara. Te odio, muérete, renuncia a la vida. Se me tatúa toda la emoción en el rostro. Y cuando yo leía el libro y ella contaba su problemita, yo me sentía como, ay sí, te entiendo, a mí me pasa también. Y bueno, Toti tiene este problema, indispone a medio mundo, se agarra con su mamá, la echan de la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Ella comienza a divagar. Y entre su camino, donde no sabe dónde va a terminar, termina donde Igor. Igor es un matarife. Matarife. Dícese de la persona encargada de preparar el ganado para llevárselo al carnicero. Eso quiere decir que es la persona que mata, descuartiza y prepara la carne para el consumo final. De nada. Igor es un matarife. Igor también tiene sus problemas, digamos que domésticos propios. Y en este momento es cuando sus historias se comienzan a cruzar y digamos a entremezclar muchísimo. No les puedo mencionar más porque no hay mucho más que mencionar y podría entrar entre el señor spoiler. Me gusta mucho el libro también porque se lee muy rápido, como podrán darse cuenta. Es bastante cortico, pero no quiere decir que no tenga contenido. El libro tiene bastante historia, que está muy bien contada. Me gustó muchísimo la relación del título con el contenido del libro. Dentro del libro te dicen por qué son las 1904 vacas. Cuando yo lo leí decía como, sí, yo también he sentido las 1904 vacas. Hay un problemita que no me terminó de cuadrar este libro y por la que no le di una puntuación perfecta. Y es el hecho que el libro termina súper abrupto. Yo entiendo que debe ser porque es para un público más infantil y ellos no se van a tragar el tocho del libro. Todo se solucionó. Los personajes que tenían más cualidades negativas de repente porque por iluminación divina se volvieron buenos. Como que todo se solucionó así. Otra vez. Todo se solucionó así. Tampoco me gusta mucho que la historia principal, que es la de Toti, la mamá y el hermano, es como la más interesante, la más compleja. Y empiezan a entrar otros personajes que se les roba el protagonismo. Me hubiese gustado saber más de la historia de Toti. Pero en general el libro es bastante recomendable, especialmente entre chicos de 15 a 19 años. Es una gran lectura, una gran, gran lectura. Me gustó bastante, por eso le di 4 de 5 estrellas a 1904 vacas de María Cristina Aparicio. Y vamos a seguir con el libro que casi me hace derrumbarme la vida. Es el libro con el que dije que cuando lo cerré quería salir a quemar la casa, atropellar gente, escupir al perro. Les estoy hablando de Champion, la segunda parte de la trilogía de Legend de Marilu. Entiendo. Ustedes estarán diciendo, pero Kyoko, la segunda parte de Legend no es Prodigy? ¿Estás mostrando Champion? Pues déjenme decirles amigos que yo como una reverenda estúpida no me di cuenta que tenía era el libro de Champion y que había dicho Champion sabiendo que perfectamente estaba hablando de Prodigy. Así que lo que voy a hacer es que vamos a ignorar este pequeño detalle y ustedes van a seguir viendo la reseña. Hagan de cuenta que estoy hablando de Prodigy y además de eso les voy a dejar la suculenta parte final cuando ya termino la reseña y me doy cuenta que estoy hablando con el libro de Champion. Y además diciendo que Champion es la segunda parte de Legend. Pero no, no se equivoquen. Lo importante es que ustedes sepan que Prodigy es la segunda parte de Legend y que yo soy una reverenda inútil y no me di cuenta. No les puedo decir mucho obviamente de qué trata el libro porque si no se han leído Legend les voy a hacer el señor spoiler y no quiero cargar con eso en mi conciencia la verdad. Este libro empieza donde termina Legend, los protagonistas han pasado un mundo de cosas y uno cree que aquí se va a solucionar un poco más pero para nada. Todo se complica, hay más conspiraciones, es un poco más político pero para mí es muchísimo más de acción. En este libro todo el tiempo está pasando algo, jamás los protagonistas están en una reflexión interna donde están quietos, no. Todo está pasando al mismo tiempo y todo el tiempo te están lanzando nueva información. Es un libro que es bastante ágil precisamente por eso pero al mismo tiempo no quiere decir que el contenido político se olvide para nada, todo se vuelve de hecho mucho más conspirativo. Sí, claramente en Legend todo gira entre la atracción prohibida de Day y de June. Aquí todo ya sabemos que Day y June sienten algo uno por el otro pero no pasa nada y eso es lo mejor, esa tensión de que uno sabe que quiere que pase pero no pasa. Me cortaste el rollo, moto. Y me encanta June. En este libro June se sigue ratificando como una de mis protagonistas favoritas porque June lo que es muy poco común en la literatura juvenil es la parte racional de la historia. Normalmente las mujeres somos mucho más pasionales, yo soy un completo animal. June es todo lo opuesto, es lo que yo quisiera hacer algún día. Es una mujer supremamente racional. Ella siempre está dos pasos adelante, siempre está pensando dos jugadas más allá. Y me encanta que todo sea súper metódico. Todo el tiempo está pensando con el cerebro por encima del corazón. Lo que es completamente contrario a Day, Day es mucho más a lo bestia, es mucho más instintivo, es mucho más pasional. Y normalmente los libros juveniles tienden a ser al revés. Y eso me enamora de esta mujer. ¿Qué pero te digo con esta historia? Realmente no es un pero, es algo que me dolió y tengo que compartirlo. Cuando uno ya cree que todo se solucionó, cuando ya cree que uno va a tomar un respiro, no. Al final del libro te sueltan una bomba que te deja con el corazón así abierto, te escupen vinagre y además te hacen un martini encima. Así te dejan el corazón. Porque te lanzan un dato que uno dice, no puedo creerlo, esto es demasiado injusto, odio al mundo. Pero realmente cuando uno lo piensa ya con cabeza fría, después de haber llorado seis horas seguidas, uno dice, ok, este tipo de historias no pueden tener un final rosa, feliz, donde todos son felices, tienen hijos y se van al trópico. No, ese no puede ser el final de un tipo de historias como estas. Porque este tipo de historias, especialmente en este libro, son muy bélicas. Por eso realmente cuando ya lo pensé, dije, sí, el final me parece súper injusto, me dolió muchísimo, pero está bastante acorde con el tipo de historia que maneja estos libros. Así que leí de cinco de cinco estrellas a Champion, la segunda parte de la trilogía Legend de Marilu, y quedo con muchas ganas de leer. Sí, amigos, es aquí donde me doy cuenta que la he defecado. Este es... ¡Ay, oh my god! ¿Era Champion? ¡Ay, no! Hice toda la p*** recena con Champion. ¿Es en serio? ¡Ay, qué estúpida! Esto lo voy a dejar. Soy una estúpida, güey. Es Prodigy, es Prodigy, gente. Estoy... ¡Espera, lo traigo! ¡Ay, qué estúpida! Y yo dije, Champion también. O sea, que... O sea, ¿qué onda? Cuando esté editando esto me voy a matar. ¡Ay, no! ¿Pero qué pasa? Es Prodigy, por favor, no se confundan. Leí cinco de cinco estrellas a Prodigy. La segunda parte de la trilogía Legend de Marilu. En fin, eso ha sido todo por el wrap-up del mes de mayo. Y déjenme checar que todavía estoy grabando esto porque no he mirado. Me disculpo por semejante error. No sé en dónde tengo la cabeza. En fin, el hecho es que muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Coloquen la manita arriba, compartan, suscribanse y comenten. Yo siempre estaré muy pendiente de todos sus comentarios. ¿De cuáles libros de estos que hablé? Obviamente recordándoles que estaba hablando de Prodigy y no de Champion. ¿Les gustaría leer cuáles ya han leído? Y si ustedes comparten su opinión, comentenme todo eso allá en la sección de comentarios. Yo voy a estar súper feliz leyendo todos sus comentarios y su bullying por la embarrada, por el pequeño tropiezo que tuve. Aquí les voy a dejar mis redes sociales y también les voy a dejar mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. No siendo más, yo me despido dejándoles un beso así gigante, del tamaño del oso que acabo de hacer con lo de Champion, Prodigy y Legend. O sea, no tengo idea qué carajos estaba pensando. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.